Hola yo soy Ferdan y bienvenidos a Zombieverso Nuestra historia zombie empieza en medio del apocalipsis Aparentemente cuando vemos a este men relajándose frente a una cabaña Listo para prenderse un jajaja Pero cuando está por meterse a la casa Otro men sale disparándole algo dentro Y así de frente empieza el real montaje Llamado Ben y Mickey vs los muertos Donde los vemos primero eliminando al infectado que tiene amarrado en su sótano Luego hay un picadito de escenas de soledad Entre los dos mientras se abren paso a través de la ciudad desolada Y los bosques más allá de la civilización Pero la civilización no parece querer dejarlos cuando Mickey Termina de raspar un cartón de lotería y gana 100 dólares Pero en vez de desanimarlo diciéndole que nunca podrá cobrar el premio Ben le anima y se pone a jugar béisbol con él Eso si es de amigos post apocalípticos Ahí está como para gritar Amigos unidos jamás serán comidos Tiempo después encuentran una casa abandonada donde deben encargarse de los residentes Pero luego de eso Mickey se muestra fastidiado con Ben Porque él le aseguró que en el bosque no habría más infectados Demostrando la dependencia de Mickey en Ben Pero el men mantiene la calma y se pone a pescar por su cuenta Luego los manos encuentran un auto donde aún había una señora infectada Pero luego de liberarse de ella notan que el auto aún tiene batería Y lo manejan hasta encontrar refugio en una casa bien cuidada Mickey encuentra un CD de música en la habitación De quien pareció ser la hija de la casa y lo reproduce en su dissman Poniéndose sentimental del mundo anterior Ah pero no hay tiempo para ponerse sentimental Porque se pone algo acosador al oler los calzones abandonados y guardarse uno La travesía silenciosa continúa cuando Mickey le ofrece algo tan cotidiano Como inimaginable en el mundo de los no muertos Un cepillo de dientes con pasta dental Luego vemos como es que por un minuto se terminan lavando los dientes Es que zombies realmente esto es algo que no mencionan en estas historias Y es tan simple pero tan humano que es trágicamente cierto Encuentras la satisfacción mano porque te imaginas un apocalipsis zombie Donde no puedas tener estas comodidades entre comillas Algo que te hará pensar hoy día eh Así es Pero ahí mismo Ben tiene la idea de reestructurar al interior del auto Para adaptarlo como una casa rodante Pero Mickey no se muestra convencido y por eso desea quedarse en la casa abandonada Ben le dice que quedarse en un solo lugar es muy peligroso Ya que la última vez que permanecieron más de 3 meses en un lugar Fue en la casa de los padres de Mickey Y lo peor que terminó pasando fue comer comida de perros Y luego comerse al perro Nooo Mickey menciona el hecho de intentar encontrar a la chica de sus sueños En alguna otra parte del mundo Pero Ben le dice que quedarse en un solo lugar no la traería de vuelta Y por eso logra convencerlo de seguir a pie Camino después Mickey coloca baterías dentro de unos walkie talkie que encontraron Y en lo que prueban si funciona Terminan cruzándose con la conversación casual de otros dos supervivientes Llamados Ann y Frank Que no notan su presencia Mickey no pierde el tiempo y les habla diciéndoles que son ex jugadores de béisbol Que fueron atrapados por el apocalipsis en medio de su tour deportivo Pero la voz de Frank les dice que se mantengan alejados de ellos Porque no tienen espacio para nadie más Pero igual los cancela fríamente antes de cortar la llamada Mickey intenta convencer a Ben de ir a buscar a Ann y Frank Pero Ben le recuerda que ellos no quieren ser encontrados Mickey explota y le grita que no desea seguir viviendo en autos En la calle y con Ben Demostrando que no se llevan tan bien como pensábamos Tiempo después Mickey sigue intentando contactar con las personas de la radio Pero solo pregunta por el nombre de Annie Ben nota que el comportamiento de Mickey Debe tratarse a que él ya se ha ilusionado con la idea de Annie Sin ni siquiera saber nada de ella Solo por la idea de que es una chica en un mundo post apocalíptico Luego ambos siguen su camino hasta un motel Donde encuentran más zombies a los que Ben no tiene problemas enfrentar Pero nuevamente Mickey se pone quejón y le dice que no deberían atacar sin más a todos los infectados Pero Ben le dice que es parte de sobrevivir Y un pleitazo que no se resuelve hasta el otro día Cuando una chica zombie se abre paso al auto donde Mickey duerme El men se altera ni bien despierta Pero luego de ver boobies luego de mucho tiempo Así sean boobies zombies Aprovecha y se termina jalando el ganso Y aquí te pregunto zombie ¿Harías esto en un apocalipsis zombie? Respóndeme aquí abajo en los comentarios Ah y en eso se corta la tocadita Cuando la cabeza de la chica zombie explota Tras ser disparada por Ben Que se empieza a cagar de la risa Cuando encuentra a Mickey con las manos en la masa Luego encuentran otra casa abandonada Donde Mickey se queja para quedarse Y dormir en una cama decente finalmente Y Ben acepta porque no se quiere hacer problemas Pero el problema se arma de nuevo Cuando Mickey encuentra a Ben usando sus audífonos Sin pedir permiso mientras arma trampas para zombies Mickey pregunta si está haciendo eso como capricho Por haberlo hecho tener que quedarse Y el otro men dice que así es Y que se los quedará puestos para que Mickey no se distraiga Y valga vértebra Pero la conversación no llega a nada Y ambos se distancian más Más tarde Mickey intenta contactar con Annie Revelando que han estado manteniendo el contacto por lo bajo Y más aún Ella le pide a él Dejar de comunicarse Porque la zona segura donde ella vive No es lo mismo que él piensa Y que deje de insistir Mickey le dice que no puede dejar esto Y que por favor Le deje unirse Pero solo a él Ya que realmente no es amigo de Ben Y no le importa lo que le suceda Annie le dice una vez más Que deje de contactarla Y corta la comunicación Pero a la mañana siguiente Ben se pasa de intoxicado con sustancias Y se pasa de desgraciado Llevando al infectado que tiene amarrado Fuera de la casa Para dejarlo con Mickey Para que tenga que despertar Defendiéndose solo Mickey no aguanta más Y agarra putazo limpio a Ben Por ser un desgraciado Y luego huye de la casa Ben lo sigue Y es ahí cuando Mickey Confiesa que sus penas más grandes Se deben a que Annie Le pidió dejar de comunicarse con ella Y eso es todo lo que él necesita Para no perder la cordura Ben le pide que por favor Regrese a la casa Para vestirse Antes de que se resfríe Y desde ese instante en adelante Parece que su relación Comienza a mejorar Un poco más Luego ambos encuentran Otro auto abandonado Pero al investigarlo Aparece este man Llamado Jerry Que amenaza Con acabar con Mickey Si no le dan las llaves De su auto Porque intenta encontrar A un grupo Que se comunicó con él Por radio Pero no le ha vuelto A dar señales Ben intenta razonar Con Jerry Diciéndole que lo último En lo que debería preocuparse Es por matarse A unos a otros Pero el men No quiere hacer caso Ben le ofrece Dejarle el auto Con las llaves dentro Si es que suelta a Mickey Jerry acepta Y termina entrando al auto Pero ahí Ben revela Que siempre tuvo Las llaves consigo Jerry se da cuenta Que lo cagaron Y está por huir corriendo Pero a Ben No le importa Y le dispara por la espalda Por haber sido Un cagón con Mickey En eso Un camión de carga Aparece Para sorprenderlos Del cual Baja esta woman Que resulta ser La mismísima Annie Que llegaba a buscar Al mismísimo Jerry Pero ups Annie le dispara a Ben En la pierna Una vez entera De que Mickey Es el mismísimo Ben insistente Que no dejaba de llamarle Y se va llevándose Sus armas Ben le reclama a Mickey Por haber estado ilusionado Con alguien como ella Antes de que los abandone Lanzando las llaves De su auto En medio del bosque Pero no las encuentran Esa noche Todo parece ser Más oscuro De lo usual Y cuando encienden Las luces del auto Notan que están siendo Rodeados por una horda De zombies Lo cual Solo empeora La mañana siguiente Cuando la horda Está pegada A las ventanas del auto Sin dejarles forma de escapar Ambos se desesperan Al principio Pero luego Tienen la idea De mantener la calma Hasta esperar Que los infectados Se aburran Y se terminan yendo Pero van pasando Los días Y no se van Las cosas Comienzan a empeorar Cuando se dan cuenta De que ya no les queda agua Y lo que hay En las botellas Es alcohol Que no parece Ser la mejor opción Ahora Y la cosa Se pone incluso peor Cuando se les van Acabando los temas De conversación Y redescubren Lo mal que se llevaban Antes Especialmente Desde la perspectiva De Mickey A quien la presencia De los zombies Altera tanto Que tapa las ventanas Con telas Para no verlos Más a la cara Luego Ben Da la idea De alcoholizarse Con lo último Que les queda de tiempo Pero por suerte El alcohol Vuelve a ser Los amigazos Bien ahí Empiezan a jugar Piedra, papel o tijera Y hacer chistesazos Sobre la situación Apocalíptica En la que están Todos unos buenos amigos Esa misma noche En plena peda Ambos hacen el acuerdo De hacer todo lo posible Por huir A la mañana siguiente En lo que Ben Borrachísimo Solo puede referirse Como moriremos mañana Con una carcajada Por eso a la mañana siguiente Luego de pensarla bastante Mickey sale del auto Para intentar buscar La llave perdida En medio del bosque Pero luego de 6 largos minutos Sin corte Mickey regresa al auto Pero está todo callado Y solamente revelando Que fue mordido En su camino De regreso Ambos se alteran Horrible por la situación Mientras Mickey Solo le pide ayuda A Ben Sin saber que hacer Pero Ben No puede hacer Más que apuntar Su arma Y terminar disparando Teniendo que darle Misericordia A su única compañía Y nuestra historia Zombie Termina viendo a Ben Preparar los pocos Suministros Que le quedan En el auto Mientras escucha su voz Contándole su desgracia A Annie A través del radio Antes de ponerse En los audífonos De Mickey Y se prepara Para continuar su camino Por su cuenta Mientras escapa De los zombies Llevando la música De Mickey Siempre en sus oídos Y fin Y eso fue The Battery Una película Distinta a la mayoría Del género Y también Distinta a esas Que solo se centran En el viaje personal De uno o dos personas Ya que saben Darle un giro Cómico Intrigante Y al mismo tiempo No te dicen Mucho más De lo que necesitas Saber Para disfrutar De la trágica Travesía Que no se siente Tan trágica Al final Si tuviera Que calificarla Le daría 4.5 Cerebros de 5 Y una jalada De ganso Zombie De Mickey No te vayas Sin antes Suscribirte Al canal Y activar La campanita De notificaciones Para que Youtube Te avise Cada vez Que yo suba Un nuevo video Por si quieres También puedes Seguirme En mi Instagram Personal Donde estoy Haciendo Algunas Otras cosas Como documentando Mi día a día Y eso es Todo por el video De hoy Como siempre Yo soy Ferdan Y nos vemos En unos días Con un nuevo video Ahí se ven Zombies Que tienen Sus mejores amigos Y siempre estarán Con ellos Hasta en el apocalipsis Zombie